¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Boxean en la esquina azul, originario de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda en el Gran Buenos Aires. Posee un récord fab de una pelea ganada por puntos, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, 89 kilos 700, 8, 9, 700. Aquí presento al puño de acero wildance, Kevin Ramirez. Y su oponente, en la esquina roja, originario de Rafael Calzada en Almirante Pran, pero habita en el barrio Luján, en Florencio Varela en el Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de cinco peleas ganadas, todas ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial, 90 kilos 100, 9, 0, 100. Aquí está el pequeño Hulk de la zona sur, Iván Gabriel García. Primer round. Hacé que sea, por favor. Cuidado con los golpes en la nuca, cuidado con los golpes atrás, cuidado con los golpes abajo. Obedezcan mis trevos, se demandan, se saludan, paso atrás. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Las indicaciones de Olga Mesa a los jóvenes protagonistas en este combate complementario encuadrados dentro de la división crucero. Atrás. Atrás. ¿Cómo es eso? Campanazo, tiempo de acción entonces. Bueno. Un buen cross. Jóvenes valores dentro del peso crucero. Un pantalón rojo y vivos amarillos. Está Kevin Ramírez. Bien. El de pantalón negro con vivos verdes. Buen combate. Es Iván García. De la mano picante, ¿no? 5 de 5 antes del límite. Y aquí se derrota el año pasado con Julio Cineros por descalificación. García viene de ganarle por knockout técnico en una vuelta a Emiliano Silguero, precisamente. Muy bueno. Fue muy cerquita de aquí, en Valentín Alcina. En tanto, Kevin Ramírez. Viene de ganarle por puntos en cuatro vueltas a Sebastián Díaz. Combate que pudimos compartir en... ¡Brett! ¡Brett! Señor, no baje. ¡Siga! ¡Qué buena mano! Un buen uppercat de Díaz. Cross de derecha. De García, perdón. Cross de izquierda. Para recibirlo a Ramírez. Excelente. Genial. Ha tirado con mucho énfasis el cross de izquierda. Domina el combate. Kevin Ramírez. Sin embargo, ahora es Iván García quien toma el centro del ring. Atención que apareció dos veces con la derecha en forma de cross. Buena oportunidad ha tenido el pupilo del colo Fernández. No solo pega duro, sino con precisión. Buena guardia. Son los golpes. Buena. Arrancaba a riesgo el alto porcentaje. Excelente. En las definiciones de Iván Gabriel García. 100%. Ni más ni menos. Gancho de derecha. Ha trabajado abajo todavía García. Vamos a ver si lo hace. Los dos están dispuestos a colocarse en la ley del reparto. Está viendo un buen combate. Un buen round. Ojo con las cabezas lo que marca. Olga Mesa. Muy bien. Transitando los últimos segundos de esta primera vuelta. Excelente. Siga, siga, siga. No fue campana. Atención que ahora es que avanza. Es Iván García. Segundo round. Prácticamente es un cruce de vecinos. Hombres vinculados a la zona sur del Gran Buenos Aires. Porque García nació en Rafael Calzada. Pero reside en Florencio Varela. En tanto Ramírez es de Avellaneda. Vive en Wilde. Y atención que salieron decididos a emprender esta segunda vuelta. Bien. La primera diferencia según el concepto de riesgo fue para García. Pero esta vez retrocedió en el inicio del round. Con las manos de Ramírez. Interesante ver como García si Ramírez lo conecta. Absorbe o no. Y ahí apareció Ramírez precisamente. Llegó con la izquierda en forma de cross. Vamos a ver de qué manera. Qué buena mano. Kevin García logra cortar la distancia. Y empezar a tener preponderancia dentro del combate. En este asalto Ramírez ha conectado los mejores golpes hasta ahora. Ahí empieza a trabajar con el chap García. Ramírez es el más jovencito. Tiene 22 años. Iván García. Ya ha cumplido 25. Y atención que apareció Ramírez metiendo la derecha en forma de cross. Excelente. Se empieza a soltar el de Avellaneda. Buena guardia. Atención que van al cruce. Ahora fue más concreto. Iván García. Buena. Excelente. Al combate ya le quedan menos de un minuto. Hasta ahora García no pudo tener una efectividad de sus puños como sí lo hizo en el round inicial. Le piden actividad a García. Ahí entró bien Ramírez con la izquierda. Ha sido inteligente Ramírez en esta vuelta. Un buen round. A una vuelta que le quedan 25 segundos. Vamos a ver quién la sierra de la mejor manera. Ya para ingresar en el segundo ciclo de combate. Voy con la producción de Bernabé Forte y Agustín Mauro y todo el equipo técnico de Video 4. Atención que apareció una vez más. Kevin Ramírez. Buen cierre de Ramírez. Tercer round. Segunda parte. ¿Cómo hizo? Y ya estamos en la tercera vuelta. Primera parada de boxeo de primera. Hoy desde Avellaneda. Desde Racing Club. Buen boleado. Mañana estaremos en Rosario. Bien. Con la presentación del invicto Carlos Alaniz. Buen combate. Quien enfrentará a Nicolás Paz. Esa será la pelea central. De la segunda jornada de boxeo de primera. El fondo estará encuadrado dentro de la división Superpluma. Muy bueno. Pero nosotros estamos aquí en Avellaneda. Muy bueno. Se planta Ramírez. Se envarentonó en el segundo asalto. Y García no puede llegar tan nítidamente como en el primero. Cruza la derecha García. Se encontró con un acierto. El de Rafael Calzada. El que reside en Florencio Varela. Si lo deja pensar y trabajar a Ramírez. Y no lo hace García. Como ahora. Se le complica. Tiene sangre en la nariz. Sin embargo, Ramírez. Quiere repetir la correcta segunda vuelta. Claro. Muy bien. Intenta llegar con la izquierda larga García. Excelente. Allí va el bombardero. El pupilo del colo Fernández. Ahora hay un acierto de Ramírez. Buena guardia. Hace cintura y sale con elegancia. Iván García. Iván García. Que volvió a tirar los uppercuts. A tratar de trabajar de otra manera con sus golpes potentes. Insisto, no con la efectividad del round inicial. Pero... Ahí está. Uy. Y así llegaron los dos. Más pulsante, repetimos. Iván Gabriel García. Es más vistoso Ramírez. Pero el fuego lo tiene García. Está bien, un buen combate. Un buen ramo. Quiso provocar con el ascendente de izquierda. Iván García. Está encerrando el tercer capítulo. De este combate complementario. Que no deja de llamar la atención. Al público presente seguramente a todos ustedes desde sus casas. Cuarto round. ¿Quién se la lleva? García o Ramírez? Vamos, vamos, listo. Y será un capítulo muy especial. Última vuelta. En este duelo de cruceros. Un buen turno. Atención, que salió Ramírez decidido. Salió a tirar a fondo. Un buen bolero. Devin Ramírez. Tirar. Que nos dijo, hablaban tanto de Iván García. Ahora me toca a mí. Buen combate. Para seguir con los ojos bien abiertos. El último capítulo. Atención, que Ramírez está acertando. Lo hizo retroceder y abrazar a García. ¡Viva! Muy bueno. Miró hacia su rincón. Iván García. Lo miró al Colo Fernández. Buscando alguna indicación. Quiere prosperar con los ascendentes. El representante de Florencio Varela. El de pantalón negro. ¡Viva! ¡Viva! Lo perturba con la derecha en forma de cross García a Ramírez. Intentará encontrar su momento Kevin Ramírez. Es que García con el chal lo frena. Intenta construir. Y Ramírez se va quedando, ¿no? Ahí va. Pero lo tocó bien con la izquierda. Dos minutos. Ramírez necesitó las cuatro vueltas para quedarse con su primera victoria como rentado sobre Sebastián Díaz y Carmen de Areco. Muy bien. El aliento para Kevin Ramírez. Aparece el público. Aparecen los seguidores de Iván García. Así vamos cerrando. Este nuevo combate complementario en la pantalla de Tayser Forks. Buen aguardo. En este lindo duelo de cruceros van al intercambio. Le imprime más ritmo Kevin Ramírez. Buen aguardo. Y amarra otra García después de intentar un áfrica. Gancho izquierda. Gancho izquierda. Lo ha buscado con el ascendente. Sí, pero lo ha buscado con el ascendente Iván García. El mejor golpe que ha buscado García en este combate. Transitando los últimos segundos. Más firme Ramírez en ese cruce. Y me quedo con las izquierdas de Ramírez también, ¿no? Cada acierto vale oro en lo que será el concepto final. Son los últimos segundos. Sonríe Iván García. No se perturba Ramírez que lo sale a buscar cuando suena la campana. Completando las cuatro vueltas estos jóvenes pesos cruceros. De un lado, Iván García. Del otro, Kevin Ramírez. Linda pelea que merece este reconocimiento. Los dos colocaron. Los dos cerraron. Siempre con el uppercut de García como estandarte. Lo mismo que el cross de izquierda de Ramírez. Los dos, decía, conectaron. En la segunda mitad del combate. Veremos si se premia más el andar hacia adelante de Ramírez y esa izquierda. O el contragolpe de García. Porque cuando no utilizaba el chapsurdo, era donde Ramírez tomaba el centro del ring y lo hacía retroceder a García. Que si gana, será la primera vez que no lo haga antes del límite. Recordando sus cinco victorias en misma cantidad de knockouts. Bueno, todo esto se va a develar en unos segundos con el fallo oficial. Mientras vemos el cierre del combate. Y Charito se vendrá el fallo. Bien amigos, de boxeo de primera. Tras cuatro rounds atrapantes de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Alejandro Boxer Marco. 38 a 38. Empate. Por su parte, la señorita Carolina Mallorquín. Calificó 39 a 37 a favor de Iván García. Y que su anestesia puntuó 38 a 38. En decisión mayoritaria de los jueces. Fallo de este combate. Empate. Y terminó siendo empate. Este atractivo combate complementario dentro del peso crucero. El reconocimiento justificado, merecido, tanto para Iván García como para Kevin Ramírez. A lo largo de las cuatro vueltas. En el concepto general la pelea terminó empatada. Así se van los cruceros.